Pocos ejemplos como el de esta noticia para demostrar que la unión hace la fuerza. Ciudad australiana de Perth, la gente se monta en el tren cuando de repente un hombre desliza su pierna entre el vagón y el andén y queda atrapado. Ante la angustiosa situación, los pasajeros no se lo piensan dos veces. Se bajan del tren y comienzan a empujarlo hasta conseguir liberar la pierna del hombre. Caras de alivio, aplausos para celebrar, una solidaria imagen que incluso ha sorprendido a los responsables del tren. Es muy reconfortante pensar en lo que ha ocurrido, como un accidente ha movilizado a toda la gente, 50 o 60 personas, hombres, mujeres y niños, empujando un tren para ayudar a alguien que está en problemas y al que realmente podría haberle pasado algo. Es algo muy bonito e inusual y es genial que haya sido así. Tras el susto y una vez atendido por los servicios de emergencia en el mismo andén, el pasajero ha podido continuar su viaje sin mayores sobresaltos.